Vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Pedro 4, 1 al 3. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Después puede leerlo todo en su casa. Es maravilloso este libro de Primera de Pedro. Y hoy quería compartirles acerca de esta palabra, acerca de, venimos hablando de la verdad. Y creo que hoy el título no tiene mucho que ver con lo que voy a hablar, pero a veces uno pone un título para recordarse, y batallando en la verdad y con la verdad. Encontramos aquí lo que el apóstol Pedro escribe, y me gustó esta palabra hoy, armados con el poderoso pensamiento, a fin de que pueda, cada uno de nosotros podamos ser dominados, diga, dominados, por la voluntad de Dios. Esta, podríamos decir, es una metáfora, y habla sobre la vida, que es una batalla. Y nosotros está hablando acerca, con esta palabra, armados. Es como cada uno debe tener este arsenal de pensamientos. Si fuera en términos de ejército, armarse significa tener herramientas, o tener armas para la batalla que tenemos. Y nosotros sabemos que estamos en un tiempo donde una de las batallas más grandes que estamos, se está librando hoy, está en la mente. Está en la mente. O sea, uno de los grandes problemas que tenemos en estos días es problemas psíquicos, mentales, emocionales. Es la batalla que hoy se está librando. Como nunca antes, hay gente con pánico, gente con temores, con miedos. La gente hoy no confiesa sus temores, pero todos, de alguna manera, tenemos miedo. Hay gente que le tiene miedo a la muerte, miedo a una enfermedad, miedo a un montón de cosas. Y que eso está todos los días batallando. Y no es una batalla que se ve a simple vista, sino es una batalla interna. Por eso el apóstol Pedro, también casi como Pablo, escribiendo a los filipenses, dice, armados de esta manera de pensar. Debes tener un arsenal, podríamos decir, de pensamientos en Dios. Tenés que saber que hoy las batallas que la mayoría de las personas están librando son mentales. Menos y menos y más todavía cuando no es desde la mente de Cristo, es desde la mente natural. Por eso el apóstol identifica bien acerca de cómo Cristo batalló en la carne y derrotó por medio de la carne. Terminó, dice la palabra, con el pecado. Entonces, yo creo que lo primero que debemos saber que es, debemos ser personas que estamos armadas internamente por la vida del Espíritu. Hay gente que se arma con un montón de pensamientos, que está armado con un montón de cosas, pero no se ha preocupado de armarse para los tiempos que nos tocan vivir con esta manera de pensar. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses desde la cárcel, le dice a los hermanos, en esto pensad. Y también le dice, haya pues en vosotros este mismo, esta manera de pensar que hubo también en Cristo. O sea que, cada uno de nosotros por medio de la palabra entendemos que debemos armarnos de esta manera de pensar. Alguien dijo que los pensamientos son como los pájaros que pasan por arriba de tu cabeza. El grave problema es cuando esos pájaros hacen un nido. Es cuando esa manera de pensar se hace una manera de vivir. Y eso es lo que gobierna. Más allá que reprendan, más allá a lo mejor que se congregue. Pero eso no ha sido una manera de pensar conforme a la fe, conforme a la palabra de Dios. Entonces, vamos a tratar por medio de la palabra de llegar a alguna conclusión en este día. Porque cada día nos abordan estos pensamientos. El pensamiento de Jesús fue el pensamiento de una cruz que estaba frente a Él. Y habla de los padecimientos de Cristo durante la vida que se debieron realmente que su vida estaba totalmente dominada por un pensamiento supremo que estaba controlada por el propósito eterno, totalmente dominante en la vida de Jesús. Jesús rechazó la soberanía de la carne, la soberanía de, a veces, lo que Jesús tuvo hambre, Jesús lloró, Jesús pasó también por padecimientos, pero nunca la carne fue dominante sobre la vida de Él. sino que Él subordinó en su vida lo temporal. Él destronó el cuerpo y estuvo sujeto totalmente a la obediencia, a la voluntad excelsa de Dios. No tengo el tiempo para leer todos los temas, pero si usted está volviendo alguna vez a leer el libro de Mateo, los evangelios, desde el lente, desde el nuevo pacto, va a entender cuántas cosas usted va a ver a través de Jesús, que nos quedan como ejemplo. Por eso los apóstoles siempre estaban viendo y enseñaban acerca de la vida de Jesús. Entonces, creo que cada uno de nosotros tenemos que ver cómo Jesús batalló en su cuerpo y nunca fue lo temporal. Nosotros cantamos recién lo temporal, pero nos damos cuenta que a veces son frases, canciones, pero que en realidad no gobiernan sobre, que no, perdón, que gobiernan sobre lo eterno. Cuando encontramos tantos miedos, tantos temores, tanta descoordinación con la vida del Espíritu, nos damos cuenta que lo temporal trabaja y eso es el engaño que a veces ocurre en nuestras vidas y que debemos estar atentos. ¿Sí o no? Dice Hebreos capítulo 3, el versículo 1, dice, Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión a Cristo Jesús. Entonces, acá hay una cosa que tenemos que entender y todavía no he desarrollado lo que quiero hablarles hoy. Primeramente dice, considerad en nuestra vida al apóstol, al sumo sacerdote, a Cristo Jesús. Pero dice algo más, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Cada uno de sabemos que fuimos llamados con un llamamiento celestial, un llamamiento que gobierna por encima de lo temporal. Nosotros no estamos llamados para hacer, para lo celestial no bien o como algo auxiliarnos, como un bombero o como algo que vino a tratar de ayudarnos en la vida temporal. El cielo gobierna por encima de lo que nosotros vivimos. Tenemos un llamamiento celestial y este llamamiento en nuestra vida debe ser gobernante sobre todas las cosas. Jesús, mientras anduvo en la tierra, nunca fue gobernado por lo terrenal, por lo temporal. Entonces, qué bueno que, como decíamos recién al principio, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros tenemos que armarnos, armaos. Este es un verbo que está hablando en imperativo, nos está dando una orden. En un tiempo donde hoy se vuelve todo tan laxo, tan superficial, estoy en Cristo, pero no me armo de esta manera de pensar. Creemos que estar en Cristo es algo mágico. y no es eso, debemos armarnos de esta manera de pensar. Entonces, primero, para no vivir el tiempo que resta, o sea, todos sabemos que cada uno de nosotros nos resta un tiempo. Si hay algo que nosotros no podemos modificar, es el tiempo, el inexorable paso del tiempo. y el apóstol en esta carta, en la segunda carta, ya hablaba acerca de la muerte y decía, y él dice acá, yo quiero realmente determinar cómo voy a vivir el resto de mi vida. Y eso lo podemos decidir por medio de la vida del Espíritu. Si hay algo que caracteriza este tiempo es que nos toca vivir en días de muchísima confusión y muchas personas no saben ni para qué están vivas. Y cómo el engaño de alguna manera logra detenernos a una vida totalmente gobernada por el pensamiento de los hombres, por el pensamiento de este tiempo, como diría también por el ayón de este siglo, cómo logra de alguna manera gobernar los comportamientos si estamos tan afanados por el día de mañana. Jesús cuando habló acerca del afán y de la ansiedad le dijo, mirad las aves del cielo que no trabajan, no tienen heladera, no tienen graneros y mi padre no les deja faltar nada. Dice, ustedes no valen mucho más que todo eso. Uno de los problemas de hoy es la ansiedad, la falta de, de la poca tolerancia al esperar. no solamente está en los niños sino que también está en los mayores. A veces decimos, qué poca tolerancia tienen los niños de esperar algo, lo quiero ya si es posible ayer. Pero eso también es propio de lo que se vive en la casa y en no saber esperar. Por eso, qué importante esta palabra cuando la leí esta mañana, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias o a los pensamientos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Quizás estos días podamos identificar por qué vivimos, qué es lo que realmente gobierna en mi vida, qué es lo que llega a ser tan importante, qué es lo que llega a ser tan relevante, qué es lo importante. Yo mientras oraba me pensaba en David cuando el Señor había una mortandad y David le dijo ¿quién crees que te juzgue los hombres o Dios? Porque el ángel de la muerte estaba con la espada desenvainada para seguir matando más de 70 mil personas habían muerto y David tenía que dijo prefiero entrar bajo la misericordia de Dios y ahí vino uno que le quiso entregar un campo y dijo no lo voy a comprar porque no le voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste nada. Y esto parece que en el nuevo pacto hoy no lo hablamos Romanos capítulo 12 nos habla de un sacrificio vivo santo agradable que es vuestro culto racional. Hoy hermanos queremos vivir el resto de nuestra vida lo más posible lo más fácil sin ningún problema. Quiero decirles que los próximos años sobre Argentina van a ser muy difíciles se vienen tiempos muy difíciles más de lo que tenemos algunos dicen pero más de lo que tenemos no sabemos nunca sabemos hay personas dicen estoy tocando fondo nunca sabemos pero eso es lo que debe hacer cómo voy a vivir conforme al pensamiento de los hombres o conforme a la voluntad de Dios conforme al pensamiento de los hombres vienen días totalmente difíciles pero conforme al pensamiento de Dios vienen días favorables por medio de la fe no es para asustarnos porque la iglesia nunca creció en un contexto de vamos a decir de que todo estaba bien la iglesia creció siempre en tiempos totalmente humanamente desfavorables pero favorables en Cristo favorables en Dios la iglesia en medio de la persecución que lo buscaban no para sacarlos de la escuela los nenes directamente para matarlos es cuando la iglesia más crecía Israel se remultiplinó en el tiempo donde los egipcios mataban a las mujeres y si había un niño que nacía lo mataban en ese tiempo nació Moisés un libertador entonces ¿cómo querés vivir el resto de tus días? y es importante porque la confusión reinante es la que nos lleva a pensar que siempre los hombres tienen los mejores programas los mejores planes y caemos en la trampa siempre mira Pedro primera de Pedro 4.12 dice amados no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuanto sois participantes de los mismos padecimientos de Cristo para que también la revelación de su gloria gocéis con gran alegría que dice aquí la palabra gozaos en medio de la prueba y no tomes las pruebas como algo tan raro tan difícil sino que al contrario es normal entonces el apóstol nos dice claramente amados no os sorprendáis del fuego de la prueba que ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese esa es la moneda corriente ese es el tiempo que nos toca vivir ahora Jesús en los días de su carne nunca fue gobernado por lo temporal por el imperio romano sino al contrario fue gobernado por el cielo el cielo gobernaba y no lo quiero ver solamente como esa esfera celeste sino como el gobierno de Dios sobre su vida cada paso que daba cada cosa que hacía lo hacía en completa comunión porque la palabra participante también viene de la palabra coinonía comunión y ese acá encontramos otra vez participantes la comunión de estar en el Señor nos hace partícipe de los mismos padecimientos de Cristo pero tenemos por gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas porque la prueba va a producir algo en tu vida entonces segundo dice la palabra de Dios dice la palabra en el versículo 12 dice para no vivir el tiempo que resta y dice el versículo 3 basta ya basta ya entonces lo que tenemos que ver en primera de Corintios capítulo 10 verso 12 dice así así que el que piensa estar firme mire que no caiga entonces segundo es vivir en la firmeza de Cristo no estamos viviendo en nuestra firmeza nuestra firmeza está en el Señor nuestra Jesús habló bien claramente acerca de aquellos hombres que edificaron su casa sobre la roca y el que edificó sobre la arena los dos trabajaron arduamente la gran diferencia es que se mantuvo firme y la roca nos habla de Cristo no es tu firmeza por eso dice el que quiere el que piensa que está firme mire que no caiga y Judas 1.24 dice y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin manchas delante de su gloria con gran alegría quiero decirles que la palabra aquí caída no la tenemos que ver solamente como pecado caída es demora en el transitar de la vida de fe diga caída es la demora en el transitar de la vida de fe no es caer en pecado como lo tenemos históricamente solamente sino caída en términos de ser demorados las personas candidatas a la caída son los que piensan que están firmes así que el momento de nuestra mejor posición o sentir es el momento donde a veces yo más corro riesgos todas las personas lo que acá lo que Pablo dice así que el que piensa que está firme mire que no caiga y eso tiene que ver con orgullo tiene que leer yo estoy todo bien yo no tengo ningún problema los problemas los tienen otros el que piensa que está firme debe estar atento porque es un candidato a caerse el libro de proverbio dice antes de la caída está la soberbia el orgullo la altivez no es un tema de caída es por eso en la iglesia venimos diciendo que no hay gente mala ni buena lo que hay gente es demorada atrasada detenida que se cae en el propósito de Dios entonces lo primero las personas que son candidatos por eso tenemos que decir que la caída no es solamente haber caído en pecado sino ser demorados por las artimañas y por las trampas del enemigo no sabemos a veces estos días mandamos lo que está pasando en Haití y como los brujos queman a las personas los ponen de rodillas los riegan con gasolina o con nafta y le prenden fuego a las cabezas y tienen como gozo verlos morir y dice el pastor es fácil encontrar en Haití personas quemadas en la calle como ratas porque el diablo encuentra un gozo y los brujos encuentran mayor poder por medio de eso a veces nosotros creemos que estamos batallando y no voy a hacerle rating contra un estamos batallando contra artimañas trampas del enemigo podríamos decir aquellos que son más candidatos al engaño son los que dicen yo estoy todo bien yo no tengo ningún problema a mí todo me funciona son los más proclives a estar bajo el engaño dice el libro de Isaías cayó el ayudador y cayeron los ayudados podríamos decir el engaño trabaja en medio muchas veces de la soberbia del orgullo de creer que yo no necesito de creer que yo estoy todo bien que la oración de mis hermanos no es tan necesaria oren por los que están enfermos oren por otros total yo estoy bien no necesito congregarme no necesito el discipulado no necesito escuchar la palabra tanto empezó el engaño a trabajar por eso la victoria más grande de las tinieblas son sobre un creyente que empezó a perder tiempo porque Satanás o el diablo como un elemento muchas veces de adversario al propósito eterno de Dios sabe que su único botín su único botín es tiempo si alguien hace perder tiempo a nuestra vida él ha ganado la batalla de la fe porque él sabe que en términos que cuando el tiempo pasa lo primero que se debilita es la fe entonces encontramos Jesús dice hallaré fe en la tierra lo primero que se debilita es la fe del hijo de Dios porque empezamos a estar demorados en cuanto al propósito en cuanto a lo que Dios está hablando a nuestras vidas por eso dice que él es poderoso para guardaros sin caída pero aquel que está firme no se crea que tiene todo arreglado es como aquel hombre que había llenado sus graneros de dinero ya tenía toda la riqueza y se gozaba dice oh por fin logré mi meta tener todo el dinero y ese día lo visita el ángel de la muerte y le dice esta noche te vengo a buscar que vas a hacer con todo tu dinero entonces muchas veces no nos damos cuenta que cuando el tiempo pasa y el resto de nuestra vida en vez de vivirla conforme a la voluntad de Dios vivimos conforme a la concupiscencia de los hombres conforme a las ideas de estos días y cuando el tiempo solo pasa y no pasa el Señor no pasa su voluntad en nuestra vida lo primero que se debilita es la fe la fe del Hijo de Dios en nosotros Judas 1.20 dice pero vosotros amados edificando sobre vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo conservados en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna acá lo que Judas está diciendo la oración efectiva nos va a hacer caminar de una manera efectiva conforme al propósito de Dios que Dios nos ha dado todas las cosas en su Hijo pero acá dice la palabra pero vosotros amados edificando sobre vuestra santísima fe y que dice orando como en el Espíritu Santo que más dos mire todas las cosas orando en el Espíritu Santo conservados en el amor de Dios tercero esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna todas son cosas que que están trabajando en nuestra vida no estamos edificándonos sobre una fe estática sobre una fe totalmente del otro sino edificando en vuestra santísima fe cuando Jesús veía a la gente sanar que le decía conforme a tu fe Jesús tenía estas expresiones Jesús decía también esta viendo la fe de ellos le dijo al paralítico levántate que está viendo el Señor hoy de que se goza el Señor podríamos decir en esta noche viendo la santísima fe del Hijo de Dios que se está edificando o volviéndonos incrédulos apóstatas gente que se empezó a extraviar en la fe chusmas habladores de mentiras de vanidades como dice acá que tenían orgías que hacían toda clase de pecado porque no está hablando de los que andan afuera está hablando de los que empezaron a descuidar su vida con el Señor que empezaron a apostatar de la fe que se creían tan sabios que no hay que hacer tanto como el pastor tito que tanto hay que ir a la carlota que tanto hay que hallar quedate en tu casa disfruta más la vida todos empezamos así bueno pero en la iglesia está lleno de fallas y más vale como dijo una vez un hermano dice me voy de la iglesia porque en la iglesia hermano hay hipócritas hay falsos hay mentirosos y el pastor lo mira y dice que suerte tiene usted porque todo lo que usted está diciendo es verdad pero yo me tengo que quedar porque Dios me llamó a eso a edificarlos en la fe a derribar todo engaño toda mentira por eso muchas veces los que empezaron a caer en los que dicen yo estoy firme yo estoy bien con Dios yo estoy el resto un desastre el que está firme mire que no caiga o que ya está en la bolsa del enemigo pero vosotros amados edificando sobre vuestra santísima fe son acciones segundo orando en el espíritu tercero conservados en el amor de Dios y cuarto esperar en la misericordia de nuestro mire esperar en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna esperar en su misericordia no le está dando como esa persona que yo no tengo necesidad de nada yo estoy bien esperar esperar en él en su gracia en su misericordia cada día por eso por eso la oración se vuelve altamente efectiva y que nos va a hacer caminar de una manera efectivamente en todos los propósitos de que Dios ha dispensado a cada una de nuestras vidas y que todo aquello que va a alimentar el propósito de Dios segunda de Pedro 1.10 dice por lo cual hermanos tanto más procurad hacer diga firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis más jamás diga hacer firmes que firme firme no está hablando acerca de una actitud humana que muchas veces nos intranquiliza porque es el sentido que a veces hay en las personas de relax el relax que hay relax que hay en las personas y que es el propio muchas veces péndulo cuando una generación está siendo sacada de la primera opresión de la religión o cualquiera que sea a la libertad de Cristo o sea personas que no tienen equilibrio que tanto aquellos que fueron liberados del poder de la religión y que hoy están caminando en el nuevo pacto que están caminando en la gracia de Dios muchas veces son pendulares están allá o están acá pero no saben vivir en la libertad que hay en Cristo y confunden muchas veces confunden la gracia con la licencia para el pecado la licencia para vivir como a mí me da la gana como a mí me gusta hay personas que entran en este relax creyendo que ahora todo se puede hacer que ahora la gracia de Dios es la licencia para el pecado y para hacer lo que yo quiero y en ese lapso es donde los individuos pierden lo peor de todo es que empiezan a hacernos perder el tiempo y nos rodeamos de gente que lo único que hace es hacerte perder el tiempo como Judas o como nombra aquí Judas acerca de Balaam acerca de son tres vamos a leerlo para que vamos a adivinar dice el verso capítulo 1 el verso 11 que aflicción les espera pues siguen los pasos de Caín quien mató a su hermano al igual que Balaam engañan a la gente por dinero y como Coré perecen en su propia rebelión Judas no tiene ningún problema para identificarlos y nombrarlos no era una iglesia que bueno esos hermanos no era esa gente que son como Caín matan a su hermano como los de Balaam que andan por el lucro y por el dinero y como los otros como los de Coré que viven revelados a la verdad dice así cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo los cuales conmemoran el amor del Señor son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia o sea mientras nosotros estamos como péndulo entre que si estoy en la ley o estoy en la gracia si y que a mí me tienen que obligar y no sé no sé vivir en la libertad no podemos encontrar el punto que se llama Cristo y no se trata de un equilibrio humano sino es el punto Cristo en el cual podemos vivir en la verdadera libertad lo que Judas ataca esa clase de personas que nos hacen perder el tiempo que conmemoran que comen con nosotros que se sientan que están en nuestras reuniones pero dice Pablo dice Judas estos son como Balaam que andan por el lucro como Caín que mató a su hermano y como Coré revelados son los que te hacen perder el tiempo los que te atrasan en cuanto a vivir en la verdad en cuanto a vivir en la firmeza de Cristo en cuanto a vivir conforme a la voluntad de Dios son los que están gobernados por lo terrenal para Pablo eran los que dicen los que tienen la apariencia de piedad pero niegan la eficacia no viven conforme a eso Judas está haciendo una oración y tiene que ver con una oración podríamos decir apostólica es una oración acerca de como la opresión religiosa como todas estas cosas comienzan a detenernos y a frenar el avance de su verdad en nuestras vidas este libro de Judas es cortito Judas no tiene muchas palabras pero las palabras que habla son fuertes me quedaba porque dice el verso 16 estos individuos son rezongones se quejan de todo viven solo para satisfacer sus deseos escuche son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren son los que te hacen perder el tiempo los que hablan cualquier clase de sandeces y de mentiras y que te atrasan en el eterno propósito de Dios los que te detienen los que se creen que no tienen problema son fanfarrones son gente como dice acá rezongones escuchó gente rezongona en este tiempo que protesta por todo yo digo mucho yo tengo un dicho mucha es la protesta pero poca es la propuesta nosotros tenemos un sentir proposital de parte de Dios por eso cuando usted ve a la iglesia ve a Daniel ve a Nehemias vea a gente de la palabra eran tenían una vida proposital entendían que más allá de los tiempos que vivían no estaban caminando por el propósito de los hombres sino por el propósito eterno de parte de Dios gente que tenían una causa por qué vivir y era que el nombre del Señor sea exaltado y glorificado gente fanfarrona que se creen que pueden vivir una vida totalmente liviana que viven para satisfacer sus deseos son los que se jactan se adulan a otros para conseguir lo que quieren estos días usted va a ver gente adulando para conseguir su voto pero no le importa nada y usted va a verlo por eso el primer estadio en nuestra vida es estar firme firmes en el Señor firmes en la fe firmes son los que son proveedores de paz porque esos son las personas que nombra Judas son dice aquellos que proveen la paz están los que causan la pérdida de tiempo que son habladores de chismes y están los que están firmes en el Señor los que pueden caer y fíjese que dice acá para que no caigas son los que caen y entran en apostasías ¿sabe lo que es la apostasía? es el desvío sin retorno aquellos que cayeron y no se levantaron más los que entraron en la apostasía a negar su fe a burlarse dice la palabra que son burladores por eso nosotros tenemos que saber cómo entra el engaño Mateo 13 25 dice pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue el engaño comienza a operar muchas veces en una persona en una familia en una congregación mientras se duerme y no es el dormir en una cama la palabra dormir podríamos decir tiene muchas acepciones en las escrituras y aquí no está hablando de la cama no está hablando de eso está hablando del dormir en nuestra alma y en nuestro espíritu el dormir también en la biblia es morir la muerte es un dormir en el señor usted puede tener un sueño pero muchas veces no tiene un sueño ni sabe lo que pasó es un dormir así en la muerte es un dormir para estar con el señor pero aquí la palabra está hablando acerca de que mientras dormían y no es que se fue a la cama es el peor sueño que a veces hay en las personas el dormir en el alma y el dormir en el espíritu dormido es alguien que no está oyendo es alguien que está pasando que está que a su alrededor le está pasando de todo pero no está ni enterado no ha podido discernir lo que está pasando alrededor está totalmente dormido no físicamente es dormido espiritualmente dormido en su alma segundo es alguien que está en un estado de niñez o adolescencia porque cuando uno está maduro y crece más duerme menos pero aquellos que están en un estado de niñez vamos a decir cronológicamente duermen más los adolescentes duermen más pero cuando uno empieza a madurar en la fe ya no duerme ya está más atento está más velando en el señor está más despierto por eso esto creer que estar firme es estar la palabra de Dios no tengo el tiempo para buscar todos los textos pero habla de estar velando en el señor de estar despierto en el señor hermano nunca te pasó que empezás a dormir espiritualmente y que tu alma empieza a dormirse y el enemigo en ese dormitar te siembra algo que es parecido al trigo pero que es cizaña y no es lo mismo es algo que viene para que es algo improductivo pero detiene y entorpece la vamos a decir la cosecha hermanos hay gente que se empezó a dormir espiritualmente lo mismo pasa en personas dormidas cuando no aceptan la responsabilidad de parte de Dios como padres como familia como esposa como hijo la vida en el señor no pero estamos firmes nos congregamos vamos a la reunión damos el diezmo damos la ofrenda pero son parte de un acto religioso pendular nada más no está el punto cristo está el punto allá de la religiosidad el punto de la ley pero no está el punto cristo que gobierna y sólo porque ha dejado muchas veces la religiosidad cree que ya está bien pero cristo no gobierna porque yo puedo creer algunas cosas que estoy bien pero todavía sigo gobernado por el por el pensamiento de la época del tiempo por el aión amén por eso cuando nos dormimos caemos en el engaño y en esa persona dormida es una persona que no entiende no escucha no oye no sabe lo que pasa a su alrededor hablando espiritualmente no sabe discernir no sabe discernir el tiempo no entiende el tiempo no entiende el momento basta ya dice el tiempo que vivimos pasadamente por eso dice la palabra que Dios es poderoso para guardarnos sin caída pero para estar sin caída hay que entender las señales del camino hay que entender como Dios nos habla como Dios nos muestra su verdad nosotros muchas veces hemos perdido el sentido de la exhortación la exhortación viene para hacernos volver del error y a veces cuando algún hermano es exhortado se enoja pero la exhortación tiene todo un sentido de hacernos volver del error sacarnos del engaño sacarnos de ese dormitar de ese dormir mientras Satanás está sembrando la cizaña por eso dice son nubes sin agua vacíos por eso encontramos hoy una generación que voy a decir estoy vacío estoy vacío tienen de todo pero vacío de Cristo llenos de cualquier engaño llenos de cualquier mentira llenos de un montón de cosas por eso Jesús habló del afán y de la ansiedad no era un tiempo de ahora era un tiempo de siempre el afán la ansiedad gobiernan pregúntele a cualquiera que tenga una farmacia que es lo que más se vende porque el hombre tiene un estado de insatisfacción un estado de preocupación de ansiedad un estado muchas veces de vacío el hombre fue creado para ser lleno del Señor esta mañana con Adela escuchábamos eso cuántas veces nosotros entramos por sus puertas con acción de gracia con alabanza cuando empezamos a exaltar a glorificar su nombre todo vacío todo temor toda angustia toda tristeza se va pero cuando estamos dormidos hasta podemos cantar ni sabemos lo que estamos declarando y mientras tanto el diablo va poniendo los burladores los caínes los como balam los de coré tres clases de personas que identifican Judas que son los que matan son aquellos que viven por el lucro por el dinero lo único que les importa y aquellos que viven en un estado de rebeldía contra la verdad de rebeldía contra el pastor contra los líderes contra la autoridad es la rebelión de coré se vuelven como nubes sin agua como arrecifes que te hacen naufragar en la fe eso le pasó a Pablo un arrecife un lugar donde tenía hay rocas abajo y pueden romper la nave te hacen naufragar en la fe usted sabe que los arrecifes a veces no se ven a simple vista pero los que conocen el mar y los que saben dicen vos lo ves ahí pero ahí no se puede ahí no se puede como que se llama no 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 se puede como si tenés que bajarte no podés estacionar tu barco porque ahí abajo ahí arrecifes hay piedras que pueden romperte atracar no podés te hacen encallar te hacen salir cosas escondidas el 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 este barco que lo hundió un 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 is isber iser no porque allá en calafate me dijeron que no se dice así se dice iserber un no se dice ice en inglés pero se dice un iserber algo así me dijeron no lo digas así no te compliques entonces que no estaba a la vista pero estaba abajo y muchos te hacen encallar y te hacen naufragar en la fe ¿Usted vio que gente que usted de pronto lo veía en la fe sirviendo al Señor y se empezó a juntar con los Caín, con los Balaam, con los de Coré? Son tipos de personas que manejan ciertos códigos de rebeldía contra la autoridad. Aquellos que viven por el lucro y la mentira y los que matan a su hermano a través del chisme y la habladuría que dicen que ellos no son chismosos pero saben la vida de todo el mundo. Y participan de mesas de chusmerío, como diríamos nosotros, sacan el cuero. Y no lo estoy diciendo porque pasa eso, pero terminan encallados, terminan naufragando y terminan apostatando de la fe. Y ya son como nubes sin agua, no tienen la apariencia pero no largan nada, no tienen nada. Son arrecifes que hacen naufragar a los niños que caminan en la fe. De esa gente cuídate. Porque Dios puede guardarte sin caída aquellos que respetan las señales del camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si ustedes caminan por ahí es seguro que no va a naufragar. Pero si agarra otros caminos. Entonces encontramos gente que está dormida, que peca y ni siquiera pide perdón. Porque cree que porque está en el nuevo pacto no hay que pedir perdón. Porque cree que porque está en el nuevo pacto no hay que ni siquiera, hermano, perdoname. Hable mal de vos. Te juzgué. Te critiqué. Hechos 20, 30 dice. Y de nosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Acordándonos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os recomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobre edificaros y daros, ¿qué dice? Y daros la herencia. Hermanos, daros herencia. Tres años y medio enseñándoles, hablándoles, hablándoles. Y cuando nos juntamos, y muchas veces estamos enseñando, enseñando y enseñando. Pero cuando nos juntamos, no usamos ninguna de las palabras que hemos usado para enseñarles. Sino que dice, por ejemplo, ya no sé qué hacer con este problema. No sé en quién creer. Y que solo hablan del pasado. Son personas que están dormidas. Si usted está viviendo en Córdoba, durante un año, es muy probable que le diga así. Vengo a la reunión, ¿está tarde? Si usted no hubo un amigo que me decía hoy, Esteban, pero él es porteño, no. Ella habla como porteño, pero no es porteño ese. Me comí una asadita, Gaby, y me dice, Esteban, pero él es porteño, no. No, se hace, sí, sí, sí. Es 100 cordobés, más cordobés, más que la peperina. Pero dice Pablo, tres años y medio enseñándoles, hablándoles. Y cuando hablamos, hablan cualquier cosa. Vamos al discipulado, tenemos las palabras, y cuando habla, ¿qué habla? Habla otra cosa, otro idioma. Habla lo que vio en YouTube, que vio al otro pastor, que vio... No habla lo que estamos hablando, lo que estamos edificando. Y por lo menos hablar, pero habla sandeces, idioteces. Para el aje es la generación idiota. Los que le han dado el poco valor a las palabras. Lea el libro, una generación idiota, no es una mala palabra. ¿Quiénes eran los idiotes en el tiempo de Platón? Entonces, gente que habla cualquier cosa. Escuela de ministerio, discipulado. Y cuando va el momento de hablar, habla cualquier cosa. Porque conforme a lo que habla, es lo que está aprendiendo. Se juntan, en vez de hablar la palabra, hablamos palabras que no son de edificación. Y que al contrario, apostatan de lo que dijiste el lunes, el que escuchaste el domingo. Por eso dice, hermano, es que yo no me sano, es que yo no prospero, es que mi casa... Es que estoy hablando. Fírmese en la fe. Fírmese en la fe del Hijo de Dios. Matrimonios que están hablando cualquier tontería y no están edificando conforme a la palabra. Dice Pablo, ustedes se volvieron. Tardo, ya deberían ser maestros. Y tengo que volver a enseñarles los rudimentos, las cosas rudimentarias, las cosas básicas. Son los que te hacen perder el tiempo. No, tengo que hablar con usted, pastor, porque usted sabe que tengo un problema y yo tengo 20.000 problemas. No, usted sabe, hermano, que... No, pero yo estoy bien, yo ando todo bien, no tengo ningún problema. El problema lo tiene el otro. Entonces no entendí nada. Qué bueno es que a mí, hoy lo leía, o sea, Pablo estuvo enseñándoles, enseñándoles. Y después escucha, yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer con mis hijos, no sé qué hacer con mi marido, no sé qué hacer con la familia, no sé qué hacer. ¿Cómo que no sabes qué hacer? Si todos los días te estamos diciendo cómo tenés qué hacer. Por eso, basta ya, basta, decía, basta, babi. Basta ya, dice, el tiempo pasado. Así dice Pedro, basta ya. ¿Quiere que se lo lea? Para que vea lo que dice Pedro, basta ya. Para no vivir el tiempo... Baste ya el tiempo pasado. Decirle que está al lado, basta el tiempo pasado. Dejá de hablar de hace 20 años atrás. Dejá del pasado atrás. Basta ya el tiempo pasado. Dice acá, para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué le agrada a los gentiles? Que andemos en estas cosas, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación abominable, idolatría y siga leyendo y todo lo que hay. Chusmería, habladuría, mentira, basta ya, basta. Decirle basta al vecino, basta, terminala. Empezá a vivir una nueva etapa con el Señor, no vuelvas atrás. ¿Quién los engañó? ¿Cómo el enemigo logra sembrar la cizaña en un hogar cuando se dejó de hablar la palabra de Dios? En una familia donde se dejó de traer a Cristo al escenario y se trajo la vida de fulano, de mengano, de sultano, y se trajo cualquier al escenario, El enemigo, de una manera muy sutil, está sembrando la cizaña porque estamos dormidos. Porque no saben discernir el tiempo de la visitación y solamente su vida es tiempo que pasa, tiempo que pasa, tiempo que pasa. Y después cuando el tiempo pasa y están muriéndose, llamen al cura, llamen al pastor, que venga a orar. ¿Y si el pastor no quiere ir a orar? ¿Por qué tiene que ir a orar? Si hace 60 años que no querés escuchar nada y después en el último segundo querés que te escuchen. Pero cuando había que hablarle, me acuerdo una vez estaba en el banco acá y una hermana me agarra así, una ex, me dice, usted pastor, qué flojo estuvo, ¿por qué? Murió mi marido y ni siquiera fue al velorio. Ah, si ni sabía que su marido estaba enfermo. Sigue, estuvo enfermo, estuvo internado y usted cree que yo tengo la bola de cristal. Yo sé. A mí me hubiera gustado ir a hablar a su marido el día que estaba en la casa, cuando su marido tenía que escuchar la palabra de Dios. ¿Qué voy a hacer ahora muerto? Un buen velorio. Como dice el profeta, te quieren como un cantor de amores. Que vayas al velorio o que vayas al casamiento y digas lindas palabras. Pero las tomarán como un cantante de amores. Nada más. Para que le arregles la fiesta y la fiesta se vuelva linda. Pero si dejás que el profeta salga, no queda uno ahí. Claro, cuando Jesús iba a hablar, no lo inviten porque iba a decir generación de víboras. Por eso lo crucificaron, por eso lo mataron. ¿O no? No, ¿usted qué cree que por qué lo mataron a Jesús? Más allá que vino a cumplir el plan, el propósito de Dios. Pero nunca rugó, se las cantó a las 40. Pero claro, tres años y medio enseñándole. ¿Qué vamos a hablar? Los que están recibiendo. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué estamos hablando? Lo que el Señor nos está dando. No vamos a hablar de bueyes perdidos. Entonces empezamos a dejar que ciertas conversaciones, las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres. Por eso, para terminar capítulo 3 de Hebreos, pero les voy a leer desde el versículo, antes de leer eso voy a leer Judas, del 1, del 1, versículo, capítulo 1, verso 17. Pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar los que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Diga recordar. Ellos no tenían Biblia, no tenían celular, no tenían la Biblia Strong, no tenían la Biblia Scofield, ni la Biblia que tenía el numerito y vos buscás las palabras por concordancia. Tienes que recordar. Hermanos, una de las grandes tareas de las tinieblas, de hecho, es la amnesia espiritual. Nos olvidamos fácilmente, porque lo que usted nos está manteniendo y recordando, recuerde que la batalla es en la mente. Y usted se acuerda hasta de la... Mira, hay gente que toma 5, 6, 7 pastillas por día y nunca se olvida, pero la palabra se le olvida. No la palabra... Usted se va a olvidar la palabra escrita. Lo que usted no se va a olvidar es la palabra que salió de la boca de Dios, para usted. Por eso nosotros hemos sido muy repetidores de versículos bíblicos. Pero no hemos sido repetidores y recordadores de la palabra que salió de la boca de Dios. Que en definitiva, se va... Es la misma que está escrita, pero una cosa es lo que usted lee y otra cosa es lo que Dios empieza a hablarte. Cuando lees y cuando empiezas a vivirla. Cuando uno está dormido, no entienden nada. La palabra le da lo mismo, le da lo mismo y no se recuerda nada. Pero mire acá, dice, no dejemos de recordar lo que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo nos hablaron. Ellos no nos asustaron. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona. Cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. Deben edificarse unos a otros. Pablo decía, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. ¿Qué hace un chusma? Habla otras cosas, otro lenguaje, que no es mi lenguaje. ¿Qué hacen dos hombres en un asado? Hablan cualquier clase de idioteses. ¿Qué hablan las mujeres a veces cuando se juntan? Cualquier mentira. ¿Qué hablan los hijos de Dios? Lo que edifica la santísima fe. Lo que me exhorta. Tus palabras me hicieron volver del error. Porque dice, aquel que va a guardarte sin caída. Mira, dice, y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera, se mantendrán seguros, ¿dónde? Amor de Dios. Hoy, dice la palabra, deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten al soldado Ryan, rescaten a otros, arrebatándolos de las llamas del juicio. Tu hijo puede ser que lo tengas que arrebatar. Mi hijo, mi hija. Dejá de mirar para otro lado. Arrebatálos de las llamas del juicio. Incluso a otros, muéstrenles compasión. Pero háganlo con mucho cuidado. Es una advertencia. Porque eso es como querer salvar a un tipo que se está ahogando y vos no tenés ninguna técnica para sacarlo. Porque mucha gente que quiso sacar a un ahogado, terminó ahogado. Muchos que querían, ah, ya voy a ir a la confistería a bailar, yo me voy a meter acá, a mí no me va a hacer nada. Terminan hundidos y ahogados los dos. O los tres, o una familia entera, apostatando de la fe. Los caínes, los Balaam y los hijos de Coré. Los que matan a sus hermanos, los que lucran con el Evangelio y aquellos que son rebeldes contra la autoridad de Dios. Y mire lo que dice acá. Pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Y ahora, que toda gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlo sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia, que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador por medio de Jesucristo. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad, le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Entonces, qué bueno que en esta noche, hermanos, podamos abrir nuestro corazón y para decirle al Señor que podamos liberarnos de todo aquello que causa el engaño, que podamos batallar en la verdad y con la verdad de la palabra de Dios. Cómo el engaño, de alguna manera, empieza a filtrarse, de alguna manera, por medio de a veces dormirnos y no discernir el tiempo. Saber que los tiempos que nos tocan vivir son difíciles, pero no quiere decir que es para escapar ni para huir. Basta allá. Nosotros tengamos también, nos armemos. ¿Cuál es tu arsenal? Muchos hoy decían, mucha gente dice, bueno, que ahora mi ley va a permitir, va a permitir las armas. No me interesa eso. Yo me gustaría ver una iglesia armada hasta los dientes con los pensamientos de Cristo. Una iglesia que está batallando en la fe. Una iglesia que está parada en la realidad de Cristo. Una iglesia que por medio del amor de Dios echa fuera el temor de todo aquello que viene sobre nuestra vida, de todo aquello que quiere sacarnos de la verdadera fidelidad a Dios. Entonces, que este sea el tiempo, hermanos, donde puedas identificar lo que a veces el mundo, el sistema, el sistema anticristo, antidios, ya está operando. Que podamos estar firmes en la verdad, firmes en Él, firmes en Su palabra, firmes en lo que Él nos ha hablado. Y por último, termino diciéndoles, Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerada al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión a Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno éste, cuanto mayor honra que la casa el que la hizo. Porque todas las cosas se echa por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero vamos a decir todos juntos, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, sí retenemos firmes hasta el fin la confianza y nos gloriamos en la esperanza. A mí me gustó esta palabra, retener. Pablo, cuando lo envió a Tito, en el capítulo 1 del libro de Tito, dice que debe ser el hombre retenedor de la palabra fiel, como te ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Si hay algo que debe caracterizar la firmeza en nuestra vida, es un retenedor, alguien que retiene la verdad, alguien que retiene firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Alguien que guardó su vida hasta el fin, no es por cuatro días, es hasta el fin, que retiene. La iglesia de Filadelfia, el Señor cuando miró le dijo en la hora de prueba, pero reten lo que tienes para que nadie tome tu corona. Un hijo que camina en la firmeza es un retenedor de la verdad, es alguien que retiene la verdad, que retiene la palabra fiel. La palabra fiel es el Cristo, el testigo fiel, es la palabra de vida. Por eso a mí me, a veces digo, tantos años enseñándole la palabra, tanto tiempo invertido. Pablo le decía a Tito, a Timoteo, no te canses de enseñar. Si hay algo que tiene que hacer un padre, una madre, no cansarse de enseñar. ¿Qué? La palabra de verdad. Porque vienen tiempos donde sufrirán esta sana doctrina, que se levantarán maestros conforme a los pensamientos, porque la gente tiene comezón de oír mentiras y engaños. Es como dijo Víctor Hugo, mentime que me gusta. Estos son días donde a la gente le gusta que le mientan, le gusta que no le digan la verdad. Pero aquellos que son edificados por medio de la verdad, que funcionan en un sistema de verdad, no en un sistema de engaño, tienen hambre de escuchar la palabra de verdad, son retenedores de la palabra fiel, no son abortivos de la palabra fiel, no son aquellos que abortan la verdad, que son totalmente seducidos por medio del engaño a dejar la verdad como algo anacrónico, como algo que es viejo y entrar en las novedades del tiempo de hoy, que lo único que traen es engaño y mentira. Por eso tenemos que ser fieles en guardar la palabra. Dice acá, palabra fiel es esta, como te ha sido enseñada. ¿Qué es lo que has aprendido este último tiempo? Para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Estamos en un tiempo de mucha contradicción, de mucha persecución, de mucha ideología contra la verdad. ¿Quién podrá mantenerse y exhortar a aquellos que tienen la sana enseñanza? Los que pertenecen a una vida saludable en Cristo Jesús. Los que han muerto al sí, al mundo. Los que han dejado que lo temporal no gobierne, que están subordinados a la realidad celestial. Aquellos que entendieron que tienen un llamamiento celestial, que el cielo no es algo que vamos a estar. El cielo es donde hoy estamos y donde hoy vivimos. Jesús dijo, si yo le digo palabras terrenales y no las entienden, ¿cómo van a entender lo celestial? Y Jesús dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, ni puedes entrar. Quiero terminar acá, hermanos, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Que este sea un tiempo, hermano, que te encuentres un retenedor de la verdad, uno que guarda la verdad, aunque parezca repetitiva. Repetir, repetir y repetir. Pablo le decía a Tito, no a Timoteo, no te canses de enseñar la sana doctrina, la vida saludable en el Señor. Hay gente que sabe más de dietas que de la palabra de Dios, que de la verdad. Hay gente que se mueve más por las cosas de este tiempo que por la verdad que gobierna su vida. Hay gente que está más ocupada en las cosas temporales que en las cosas eternas. Y no es que te estoy llamando al pastorado ni nada de eso, que empezamos a dejar que el engaño de las riquezas, el engaño de este tiempo, comienza a apartarnos. Porque dice que mientras dormían, ¿cómo entra el engaño? Mientras uno duerme, aunque puede tener los ojos abiertos, pero estar dormido, no tiene nada, no tiene ninguna, se entera de lo que está sucediendo alrededor. Pero vienen días donde Dios levanta una iglesia que está despierta en el Señor. Una iglesia que entiende que aunque el mundo diga que son desfavorables, entienden que en el favor de Dios, que tenemos tiempos desfavorables para el hombre, pero tiempos totalmente favorables para que el poder de Dios se haga una realidad. De aquellos que no abortaron el plan, de aquellos que se guardaron la verdad, de aquellos que retuvieron la enseñanza, que le dijeron, Señor, recuérdame tu palabra, recuérdame tu verdad, no me recuerdes lo que me fallaron, los que me mintieron, los que me engañaron, recuérdame tu palabra todos los días, que todos los días podamos ver aparecer a Cristo en diferentes escenarios, no que traigamos la miseria, no traigas la miseria a tu ámbito, no traigas la miseria a tu casa, no traigas la mendicidad a tu casa, no hables, no vivas como un rencoroso, no traigas la pobreza a tu casa, hablando del lastre de los hombres, trae la riqueza de Cristo, háblale fe a tu hijo, háblale fe a tu esposa, habla fe en tu familia, deja de ser rencoroso, deja de pensar en todo lo que te hicieron daño, poné la mirada en Cristo Jesús, aquel que tuvo tal contradicción de pecadores, aquel que tuvo padecimiento para destruir en la carne, el poder del pecado, y hacernos libres, dejá de ser una persona ambivalente, un día estás acá y otro día estás acá, agarrá el punto Cristo, el domingo pasado te hablé que vivas el mundo Cristo, hoy viví el punto Cristo, dejá de vivir un día acá y de vivir otro acá, viví en el punto de Él, Él es el punto, Él es la comunión perfecta, Él es el punto de encuentro, Él es el altar de nuestra vida, Él es donde nos encontramos seguros, es donde el temor se va, nadie va a confesar este día que tiene temor a la muerte, pero está, nadie va a decir que tiene temor a una enfermedad terminal, pero está y dice que el amor de Dios echa fuera todo temor, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? La muerte, los ángeles, los principados, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor, eso te lo tienes que decir todos los días, porque si hay una herramienta que el enemigo usa mucho, es el temor, el miedo, usted no nace con temor, no nació con miedo, el miedo se lo pusieron los hombres, su hijo cuando era un bebé no tenía miedo, pero pasan los días y empieza a tener miedo, porque eso es propio de los hombres, pero no de Dios, porque en Él no hay temor. Yo sé que esta noche Dios quiere liberarnos, que el punto Cristo sea el que gobierna en tu casa, no el punto religiosidad o el punto gracia como la licencia para hacer lo que quiero, no, la gracia es el punto en el cual nosotros, pero ellos los apóstoles le dijeron, Señor, y dijo Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en la gracia, y Pablo decía, yo en realidad, yo soy lo que soy, pero no soy yo, es su gracia, es el punto Cristo el que me ha hecho victorioso, y es más, cuando yo tuve miedo y temor y debilidad y le dije, Señor, líbrame de este aguijón, el Señor dijo, bátate, bátate, mi gracia, mi amor, mi poder, porque mi amor y mi poder se perfeccionan cuando tú reconoces que eres débil, deja de maquillar la vida, deja de mentir, deja de engañarte a ti mismo, decir, no, está todo bien y está todo pata para arriba, ábrete al Señor y diga, Señor, esto no funciona, hay algo que no está bien, necesito tu gracia, necesito la oración de los santos, necesito hablar con un hermano que oremos juntos y confesar, deja de andar con los balaam de este tiempo, esos que te venden, que se venden por una, por dinero, que aunque les hablaba un burro a través, no se daban cuenta, el engaño, deja de andar con los caín que matan gente, matan todos los días por medio de la lengua, por medio del chusmerío, matan gente, matan hermanos, deja de andar con los coré, con los que andan rebelados contra la autoridad, que critican a todo el mundo, no respetan las autoridades espirituales, menos ninguna autoridad, son los de coré, se les abrió la tierra a ellos, los tragó la tierra, sepultados vivos, edifícate en la santísima fe, orando en el espíritu, viendo el favor de Dios, mañana vamos a estar acá orando en el espíritu, por una causa que nos ha consumido, que nos ha llevado a vivir en la verdad, para expresar la verdad de Dios en todas las naciones de la tierra, en los peores años, en los peores momentos que estamos viviendo, yo de los años que tengo nunca viví un tiempo como este, pero eso no nos achica, al contrario, nos desafía, pasamos cualquier cantidad de desinflación y de momento, pero estamos en un momento crítico, difícil, pero este será el tiempo donde veremos la iglesia que es el único lugar de esperanza, porque la gente no sabe a dónde ir, el único lugar de esperanza es la iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia que camina en la fe y en la verdad, aquellos que están edificados en la santísima fe, orando en el espíritu, no en la fe de ese hermano que tenía fe para sanar un perro, para sanar a otro, pero después andan desafiados, andan chusmeando, aquellos que están edificados en la santísima fe, en la vida de su hijo, dice Pablo, crucificado, 2.20, crucificado de Gálatas, crucificado estoy con Cristo y ya no vivo yo, más ahora Cristo vive en mí y lo que vivo es la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, esa es la santísima fe, no tu fe santísima, que andas un día así, sarroque, sarroque, el perro no me toque, ahora sí amén a mí, gloria a Dios, no, 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 la santísima fe que se va edificando, el Cristo que se va edificando acá adentro, el Cristo que se hace visible, cuando te vienen todas las guerras, los gigantes, los endemoniados que se te levantan, la fe se sigue edificando, nada lo puede parar, pero cuando andas con uno de Coré, con un chuma, lengua larga, mentiroso, que habla cualquier estupidez, los idiotas de hoy te hacen perder el tiempo y cuando el tiempo pasa, te lo voy a decir así, tu fe se debilita y cuando te caes te volvés un apóstata de la fe, un apóstata, un apóstata es alguien que equivocó el camino y no tiene vuelta atrás, por eso Pablo dice, los entregué a Satanás para que aprendan, entonces que en esta noche le puede decir, Señor, quiero edificarme en la santísima fe, quiero esperar en la misericordia de Dios, no en la de los hombres, la misericordia de Dios es la que decía David, Señor, no te ofreceré nada que no me cueste, porque dar una ofrenda, cuando tenés que dar una ofrenda, te cuesta, no es el hermano que dice, ah, lo doy porque me sobra, no, 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 porque todos los que han venido a ofrender y los que ofrendamos, te cuesta, pero no es para el Señor, yo quiero ser a Dios un sacrificio vivo, ah, si juega boca en San Juan, voy, si juega en la, a Rioja voy, si juega ya, ah, si tengo un problema en Cristo ya, no voy, un sacrificio vivo, sacrificio vivo para Dios, ese es vuestro culto racional, vuestro culto pensado que sube delante de Dios. Póngase de pie, quiero orar en este día, perdónen el énfasis en algunas palabras, pero quiero darle gracias al Señor porque quiero ser un sacrificio vivo para Dios, un sacrificio vivo para el Señor, un sacrificio vivo para Dios, un sacrificio que le agrade al Padre. Che, David, sabes que ahí está la era de Araúna y él te la quiere dar como una ofrenda para que se le entregue al Señor, no, 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 cuánto vale esa era, ese campo, tanto, se lo ofreceré al Señor, lo voy a comprar porque no le voy a dar al Padre algo que no me cueste. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que hoy no valoramos nada. ¿Sabe lo que quiere decir en la iglesia de Filadelfia? Retén lo que tienes porque cuando usted identifica lo que tiene, cuando usted busca sin saber, no sabe lo que encuentra. Busca por buscar, pero cuando usted está buscando algo, usted, por eso dice que aquella mujer que se le perdió una dracma, tenía 10, se le perdió una y fue, prendió el candelero y agarró el escobo y empezó a barrer para ver si la encuentro. Porque 10 es plenitud. Es el número, no para que lo juegue a la quinela, se habla de la plenitud. Y el único que te puede dar plenitud es Dios. Es Dios quien nos da plenitud. No te la da el hombre, no te la da un partido político, no te la da nadie. El único que te da plenitud es, por eso esta mujer barrió, barrió la casa, limpió, prendió la, y la tengo que encontrar la dracma, perdida, porque necesito caminar en la plenitud de Dios. Quiero que levantes tu mano, queremos orar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!